¿Qué hiciste de mi amor? ¿A dónde viajas tú? ¿A dónde irá mi vida? ¿Por qué perdí tu amor? Con mi derrota voy cantándole a la vida Como ave volaré, jamás descansaré Cantar es mi destino Jamás podré encontrar amor como tu amor En todo mi camino Recuerdo tu mirar y siempre del placer Cuando besé tu boca Recuerdo de tu pelo También de las caricias Que volvían mi alma loca Hermoso fue el ayer Hoy nada será igual Así a mi alma le toca Siempre recordaré Con profundo placer Los besos de tu boca Recuerdo tu mirar Y siempre del placer Cuando besé tu boca Recuerdo de tu boca Recuerdo de tu pelo También de las caricias Que volvían mi alma loca Hermoso fue el ayer Hermoso fue el ayer Hoy nada será igual Así a mi alma le toca Siempre recordaré Con profundo placer Los besos de tu boca En el día de las caricias Lálv fogo Quédate 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 Quédate